bienvenidas a otro vídeo más muchísimas gracias por acompañarme gracias por regresar hoy les quiero compartir algunas ideas para decorar su cocina en este otoño con el color tradicional y de una manera súper mínima utilizando este tipo de objeto decorativo estos bols otras zonas son muy buenos no solamente nos pueden servir para poner fruta en la cocina también para decorar la sala nos pueden servir para poner cualquier tipo de relleno yo por ejemplo estoy planeando poner unas calabacitas que recientemente encontré en la tienda de TJ Maxx que ya se las compartí o se las estaré compartiendo muy bonitas y esa es mi intención utilizar uno para poner ese tipo de decoración pero también otro para la fruta tal vez en la cocina no sé pero hoy les quiero compartir que podemos decorar nuestra nuestra casita perdón de una manera simple sencilla mínima muchas veces utilizando solamente una pieza y de verdad que le da un toque especial a nuestro espacio ya lo van a ver ahorita en este bol solamente voy a estar poniendo estas pelotas ustedes pueden poner lo que ustedes quieran o tengan a la mano chicas cualquier cosa que rellene el tazón se va a ver bien yo puse esas pelotitas que ya tenía conmigo y vean cómo se miran qué les pareció cómo se miraba el tazón en mi esquinita de mi área del café verdad que se miraba bonito simple sencillo mínimo pero aún así se notaba que era un toque de decoración bueno ahora vamos a decorar con este otro y vamos a hacer un arreglo floral aquí yo voy a estar poniendo estos picks o estas ramitas en este tazón que no necesariamente necesitamos utilizar chicas una base para decorar o hacer un perdón una base para hacer un arreglo floral y hace unos días atrás les comentaba en una de las visitas que hicimos a la tienda que nosotros mismos podemos hacer nuestros arreglos florales hoy en día están súper caros en las tiendas y nosotros podemos recrearlo y a nuestro gusto y los colores que nosotros queramos yo voy a utilizar estas hojitas o estas ramas perdón de otoño en este color tradicional pero ustedes pues pueden utilizar su color favorito y como les digo no necesariamente tiene que ser una base honda para arreglo floral podemos utilizar este tipo de objeto decorativo estos tazones también sirven para poner arreglos y flores naturales también y bueno eso es lo que estamos haciendo aquí en este momento lo vamos a poner en la cocina y como les digo hoy día en las ideas son sencillez mínimo solamente una sola pieza ideas en la cocina así que vamos a ver cómo podemos acomodarlo y ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué les pareció el arreglo floral? ¿Verdad que se miraba bonito? Díganme si no se miraba bello, chicas. Ahí en esa esquinita de mi área del café también y en la isla. Lo mínimo, lo sencillo, lo simple, yo siento que es lo mejor. Y bueno, aquí vamos a recrear ahora otro arreglo floral súper simple con solamente dos ramitas y utilizando esta base decorativa en color negro que ya muchos de ustedes la conocen porque la han visto aquí en el canal desde que la traje, desde que la transformamos, la han visto muy seguido. Y ahora quise utilizarla para combinarla con estos colores tradicionales de otoño para que pudieran ver ustedes cómo se mira esta combinación. Y la vamos a poner en esta tabla o en esta bandeja y la vamos a acompañar con estas tacitas que también son de la tienda de segunda mano al igual que la base negra. Esa la estuvimos transformando por aquí en el canal. Y estas piezas pues las traje a propósito para hacer este tipo de ideas para mostrarles a ustedes cómo podemos combinar estos colores que espero que alguna de ustedes les guste. Y bueno, aquí simplemente voy a poner esta tacita a un costado y eso sería todo, mis amores. Nada más dos piecitas y la base con las flores yo creo que es más que suficiente. ¡Gracias! 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 Ahora voy a utilizar esta base también de la tienda de segunda mano que también la estuvimos transformando por aquí en el canal y le volví a poner las mismas ramitas que pusimos en la otra base al principio del video y bueno, la vamos a estar poniendo en la cocina. Simplemente algunas ideas, mis amores, para ustedes súper simples, sencillas pero que quise traerles para que vean que podemos decorar súper mínimo, súper bonito y también sin tener que gastar tanto porque la mayoría de estas piezas pues son de la tienda de segunda mano. Y bueno, estas fueron mis ideas por el día de hoy. Espero que les hayan gustado. Me despido de ustedes ya de por aquí pero espero verlas en un próximo video. Así que cuídenseme mucho y nada, nos vemos muy pero muy prontito en un nuevo video. Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!